Para nosotros es una alegría como segundo año consecutivo participar patrocinando este evento de Upcycling Art, este evento organizado por el Club Rotario que nos permite concientizar a la población sobre el uso responsable de los recursos, además de concientizar sobre la importancia que tiene manejar los desechos de una manera responsable y adecuada. Desde Banco Industrial impulsamos la sostenibilidad a través de una estrategia que nos permite trabajar en uno de nuestros pilares, que es el de nuestra comunidad, donde buscamos hacer esa conciencia en todos nuestros grupos de interés sobre la importancia que tiene que cuidemos nuestro entorno y que hagamos lo mejor posible para que juntos trabajemos por un futuro sostenible. Para nosotros pues desde acá extenderles la más cordial invitación a todos para que nos acompañen hasta el 5 de junio con el apoyo de la Alianza Francesa a compartir en este espacio todas las obras que han sido diseñadas para crear esa conciencia ambiental tan necesaria en nuestro país.